La 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 lareibt事情 Aclaremos tu oscurez仍emos noches estupidez Llevamos peleando par demas y yo ya te lo he dicho tantas veces Trato de empezar la conversación Pero no me das un poco en tu atención Porque siempre es el que te da la gana No quieres arreglar todo en la cama Pero lo que sé es tu amor y no me gusta Si te tengo por lo enterado en el mundo Me pongo, salió tu amor en tanta licuada Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que te quieres pero siento que me gustas No hay duda, dices que te da la gana No hay duda, dices que te da la gana Porque en la cama se resuelve el problema Porque el amor del bebé se lo hace no No hay duda, dices que te da la gana Pero tú solito eres que me aleja Tú no mides tus palabras si me lleves Y si me lleves si te vas a ser pa' que quieres No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas Me me entraba en la casa de rosas Y ahora solo me llena de tus cosas Te preocupabas porque no iba a visitarte Ya vení a comprar la cuchilla para bailarte Me llevabas a cenar, luego así que ya bailaron Te compraba, te toca tu tarjeta, te ibas a matar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero hacer Ponle tu parte mi amor Vamos a hablar Ven a eso por los dos Yo nunca te quiero hacer Ponle tu parte mi amor Vamos a hablar Ven a eso por los dos 3 4 5 6 9 10 11 11 DJ, DJ, Rola DJ, 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 DJ